Hola queridos seguidores de mi canal Ver Aprender, bienvenidos a mi canal. Le preguntaron a Handercel, que asistió al Festival de Cine de Canes con Burak Deniz, sobre Keran Bursin. Todos los detalles están en mis noticias. Antes de llegar a mis noticias, no olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y presionar el botón me gusta. Estén atentos a mi canal. El Festival de Cine de Canes, uno de los eventos cinematográficos más prestigiosos del mundo, volvió a presentar este año un evento repleto de estrellas. Si bien a lo largo del festival se proyectaron películas importantes, también aparecieron nombres famosos en la alfombra roja. Sin embargo, uno de los nombres más llamativos de este año fue el de Handercel, la popular actriz de la televisión turca. Handercel acudió al Festival de Cine de Canes con la serie de televisión Bambas Kaviri, en la que compartió el papel principal. Esta serie atrajo gran atención en Turquía y llamó la atención con las exitosas actuaciones de Handercel y Burak Deniz. Durante una proyección especial de la serie proyectada en Canes, cuando a Handercel le hicieron preguntas sobre su amante Keram Bursin, la estrella de la alfombra roja hizo una declaración sorprendente. Handercel dijo, «Nuestra relación con Keram es algo muy especial para mí. Sin embargo, este es un festival de cine y este es un momento en el que debemos centrarnos en nuestro proyecto, que es muy importante para nosotros. Por lo tanto, no quiero hablar sobre nuestra relación ahora mismo». Esta respuesta generó gran entusiasmo en la prensa sensacionalista, porque durante mucho tiempo se había cuestionado la relación de Ercel y Bursin. La serie Samba Diel se recibió grandes elogios en el Festival de Cine de Canes y atrajo la atención del mundo del cine internacional. Las exitosas actuaciones de Handercel y Burak Deniz contribuyeron al reconocimiento de la industria de las series de televisión turcas en el ámbito internacional. El Festival de Canes sigue siendo un evento donde se dan cita nombres ilustres e historias de amor, así como el mundo del cine. La relación de Handercel y Keram Bursin se convirtió en uno de los temas más comentados del festival de este año. Se esperan con impaciencia los futuros proyectos y relaciones de esta pareja que atrae la atención tanto del mundo de las revistas como del mundo del cine. He llegado al final de mis noticias. No olvides suscribirte a mi canal. Espero verte en nuevos vídeos, adiós y quédate con nosotros.